Tú también decías que tú tienes un lado de... O sea, no que como que lo impongo, pero que si me preguntan, y yo prefiero, sí, esto. Pero yo no sabía eso. Yomari nos dijo cómo era que realmente se sabía. Y tiene que ver con la nariz. Ahí él viene porque a él no le gusta casi salir en casa. A mí me parece esto una educación importante. Dale, Yomari. Lo que pasa es que no somos simétricos. Nuestra belleza no es simétrica. Entonces siempre tenemos un ojo más bajo y la nariz hacia un lado. Entonces, si por ejemplo, yo que tengo la nariz como para allá, mi perfil es este. Entonces de este me veo completamente diferente. Y todo el mundo es igual. ¿Y yo estoy en lo correcto con este lado que me gusta? ¿Cuál piensas que es tu lado? Este. ¿Y así eres feliz? Pues ya, no hay más que decir. Así soy muy feliz. Doctor, pero antes de pasar a lo que vinimos... Gracias al doctor Yomari.